Y para hablar sobre el tema, sabrá sobre esta elección histórica y sobre todo que tiene resultados de una tranquilidad en el país. Y hay que comentarlo, hay quienes pensábamos que toda esta semana posterior a las elecciones íbamos a tener, bueno, un país completamente incendiado en reclamos y demás. No ha pasado así. Hoy, para hablar sobre este tema, me da mucho gusto saludar a Martín Fass, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Estimado Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, consejero. Un gusto, señor Martín. Saludos a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes. Hay quienes vemos en esta elección a dos ganadores. El primero, la ciudadanía, que finalmente tomó el papel de hacer su decisión a través de los votos. Y sin duda alguna, el Instituto Nacional Electoral, que hizo una elección impecable, pulcra, de 10. ¿Cómo están ustedes digiriendo esto como consejeros, Martín Fass? Bueno, pues tenemos datos realmente para ser optimistas. En efecto, a pesar de augurios de que esto podía no resultar bien, pues la verdad es que resultó muy bien. No solamente la parte operativa y logística de la instalación de las casillas, de los ciudadanos capacitados, sino también pues la gran consistencia, por ejemplo, en los datos que arropó tanto los conteos rápidos como el PREP, que se confirman ahora también con los cómputos distritales, que ya son definitivos, y que confirman los resultados que vimos desde el mismo día de la jornada electoral. Y además, pues los cómputos distritales también se realizaron en un ambiente de bastante tranquilidad. Es un trabajo arduo, ciertamente, que se llevó pues un par de días, pero los resultados oficiales a través de los cómputos distritales, pues vienen a confirmar el éxito de la jornada, y como también lo dices, pues el de la participación ciudadana, ¿no?, que tenemos una participación histórica en los comisos intermedios. Entonces, realmente tenemos datos para el optimismo. Sí, sí, sin duda alguna. Hubo casos, evidentemente, esta contienda electoral estuvo bañada de sangre, digo, todo lo que fue la campaña, estamos hablando de casi 100 candidatos que fueron asesinados. ¿El Instituto Nacional Electoral ya deja ahí el asunto, o habrá de conminar a las autoridades locales en cada uno de estos hechos para que, pues, se encuentren las razones de estas tragedias, de estos asesinatos? Porque, bueno, son parte del proceso electoral, finalmente, Martín Fass. Bueno, eso corresponde estrictamente hablando a las fiscalías. Se presentaron de parte de los afectados, seguramente, denuncias. El Instituto estará pendiente de cómo se resuelven ellas, pero desde el punto de vista, digamos, administrativo, en lo que queda pendiente ahora es el tema de la fiscalización de los candidatos. Hay que recordar que todos quienes participaron en las campañas triunfadores, no triunfadores, pidieron de haber presentado un informe de gastos de campaña. Se deberá analizar esto ahora por parte de fiscalización para que no hayan rebasado los topes de campaña o para que no haya indicios de que se hayan recibido recursos. Esta parte de la fiscalización culminará aproximadamente hacia julio, el 23 de julio, y también, mientras tanto, pues estarán todas las impugnaciones, pero esas tendrán que resolverlas en tribunal. Una vez ya resuelto todo ello, el INE, después de los dictámenes de fiscalización, realizaremos el reparto, la asignación de tribunales en atención a los triunfos ya definitivos que los tribunales hayan dado. Digamos que esa es la parte que nos corresponde y la parte que sí. Entiendo. Sí, entiendo. Y todavía es un proceso que todavía nos ocupará, en ese sentido, alrededor de unas seis semanas más, por lo que nos está explicando. Y bueno, pues estaremos atentos a todo este proceso. No me resta más que felicitarlo a usted, a todos los consejeros, al consejero presidente Lorenzo Córdoba, por ese trabajo hecho, porque estoy seguro que no fue nada fácil, sobre todo si tomamos en cuenta la gran cantidad de, pues, ¿cómo llamarlo?, críticas, golpeteo, inclusive desde el Ejecutivo Federal. Estoy seguro que no fue nada fácil, consejero. Pues mira, tuvimos que sortear dificultades de todo tipo, pero yo creo que las más grandes son las de carácter logístico y operativo, porque las narrativas, pues, son eso, narrativas, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que el principal reto de todo esto fue la pandemia, y sin embargo, vimos una apropiación ciudadana de la elección, que se reflejó no solamente en los altos círculos de participación, pero también en los altos círculos de aceptación, de parte de la ciudadanía para ser funcionarios de casilla, los bajos niveles de sustituciones que debimos de hacer, o si no, son sino tan bajos, por lo menos tan similares como los de elecciones anteriores, y ellos a pesar de la pandemia. Entonces, sí, se reflejó todo un trabajo en donde también la ciudadanía merece una gran felicitación, y en términos generales, el principal, digamos, limitación o reto, pues fue fundamentalmente el de la pandemia. Y en las narrativas, pues nada son, a final de cuentas, yo creo que el trabajo realizado da cuenta de la solidez del instituto, y bueno, vamos a seguir todavía pendientes con el tema de la fiscalización, pero sin duda, pues creo que ya hemos sorteado la parte más modificada. Consejero Martín Faz, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del lado de la visión, y estaremos atentos de todo lo que surja en el tema de la fiscalización. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego, Jesús Martín. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Sí, y la verdad es que son dos entidades que hay que felicitar. Al INE, por supuesto, que con esto, en el resultado del Congreso, y en los hechos, prácticamente ha defendido su permanencia y su existencia, y una felicitación para usted, para usted, para usted, para usted, para ti, para mí, que fuimos a votar, que hicimos el esfuerzo de estar ahí, de tomar una decisión, que nos ayude a nuestro país hacia el futuro. En otras noticias, la Fiscalía General de la República, informó que ha recibido numerosas denuncias respecto a los hechos,